Y todos me decían ¿Este pinche loco qué o qué? Lo que pasa es que estamos aquí en un teatro aquí en California y como es teatro no sé, me siento como Pavarotti ahorita que entre ¡Ozole! ¡Ozole mío! ¡Ja ja 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 ja! ¡Chapón! ¡Y comenzamos! Y buenas noches Y que se va el desmadre Digo yo, si hay gente o no Hijito, déjame persino, hijito de perdido Ay, mi vida A tu madre Eh, siéntate Gracias Capita, gracias, qué amable Uy, qué rico, gracias Qué pedo, están regalando culé allá, o qué chingados Es lo que hay Es que no saben que la gente Somos bien pedotes todos, sí o no Eh, güey Es más, ahorita nos vamos allá afuera Chingue su madre a seguirle todo el pedo y la madre Y para qué pusieron mesa Páganme pisto a la chingada ¡Saludos a todas las chicas guapas! Inga, no llegaron estas viejas chingadas Gracias, mi hijo ¿De dónde vienes? De Oregon No, no, vienes de allá, te vi, no te hagas güey Te vi, vienes de allá, te vi Unas ultras palaces ¿Quién te mordió el pelo? ¿Quién te mordió el pelo? Ay, güey No mames, a ver si no me quedo ronco Taladísima, güey, te mamás Échale verduras, güey Al caldo, cabrón Hablando de feos Me viene mucho a la mente Una vez que ¿Cómo estás, señora? Gracias, mi amor ¿Cómo te llamas? Isabel Eres muy guapa, muy bonita, Isabel Gracias A ver, espérame Ahorita me dan Porque es un chingo Y no voy a alcanzar a tomarme todo Pero, ándale, cerco Andas pedo, emocionado O sea, ¿cuánto que no salías? ¿Ese qué? Agua, no tomo agua, gracias, hijo Me oxido con la chingada agua, campeón ¿Qué onda? ¿Qué pasó, caballo? ¿Por qué anda solo el Joto? ¿Qué onda? ¿Qué pedo la chingada? Deja que llegue a la casa Amor, ya llegué ¿Dónde andabas, culero? Ven para acá A huevo, porque las viejas son las que mandan Eh, yo pensaba que nomás en México No, aquí también, hijas de la chingada Marimbosa de barrio Gracias, gracias Gracias, gracias Ya está usada, gracias Ah, es para el... ¡Andale! Para el DJ ¡Gracias! ¡Qué amable! ¿Eh? ¿Te gustó Lupe el de Bronco, va, culero? Es lo malo Es lo malo que... Que el Jocito no los pudo dar todos O sea, somos chingones Nos vale madre Te caes, te levantas Inga su madre Ahí va, ¿eh? Pero no, güey O sea, nomás el pitillo Es que, bueno A ustedes Mi descendencia es alemana No sé qué pedo No, no, al chile, güey Porque hasta se les cae el pelo Cuando tienen el pito chico, güey Siempre que ves un pelón El pitillo ¡Ay! ¡Ay, mijo! ¡Pero pelón! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Ya te borras el tatuaje de Belinda? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no el lupillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Apenas vienen! Mira, pa' que voltean Acá estoy, hijita Por eso las corrieron de su país Por víboras, por lichas A la señora que hasta le faltó pescueso ¡Oh, güey! ¡En México así es! ¡En México estás en la casa Haciendo un pinche, no sé La comida, güey, del día Y de repente pasa la patrulla ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Y todas Como diez vecinas ¿Qué pedo? ¡Don Pancho lo golpearon! ¡Vamos todos! ¿Qué onda, güey? ¡No, güey! ¡Pinche machete! ¡No! ¡Qué pasa, mi rey! ¡Una chulada tenerte aquí, cabrón! ¡Yo también, cabrón! ¿Cómo dijo? ¡Ay, mija! No sé si agárrate la chicha o el vasito, mija ¿Esto qué es? ¡Ah, es coca! ¡Es que se le... ¡Ah, es que es un y uno, güey! ¡Toma bien raro aquí! ¡Ay, puro sueño traes, hijito! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡No te creas, mi amor! ¡Eres muy hermosa, chiquita! ¡Esas uñas! ¡A ver tus uñas, mi amor! ¡Me encantan, ya! ¡Me gustaría tenerlas aquí! ¡Épale! ¡Rascándome! ¡Ay, tienes buen pedorro, güey! ¡Y panza y todo el pinche pedo! ¡Y espalda y la madre! ¡Ya no me manden tanto, cabrón! ¡Mejor chúpenselas ustedes! ¡Mejor brindo! ¡Ay, es el mismo necio de ahorita! ¡Le das cuerda a este! ¡Ya nomás echan un perico y son dueños de California! ¡RW! ¡Soy American Citizen, güey! ¡Ay, mi hijo! ¡Estás prietito, mi hijo! ¿Para qué gasta en eso? ¡Compra cloro, blanqueate, hijito! ¡Y si te queda cloro, me das a mí porque estoy igual, hijo! ¡Gracias, mi changoleón! ¡Gracias! ¡Salud, mi hijo! ¿De dónde eres? ¿De qué país? ¡Honduras! ¡Sí, se ve, mijo! ¡Eh! ¡A Chile! ¡Ya no traigan tanto, güey! ¡Porque me siento mal que gasten! ¡Eh, güey! Una señora se cayó... ¡Ay, no! No, ahorita, güey, allá afuera se cayó una señora y se tuvo que ir. ¡Ah, cómo mamas! Así dijo el de la cruz, el de la que se la llevó. ¡Cómo mamas el señor! ¡Qué, mijo! ¡Eh! ¡Mámatelo! ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Quién nos dejó aquí un ovni o qué chingados es este? ¿De dónde saliste, güey? ¡De dónde saliste, güey! ¡De Chitapalúa y caminaste! ¡De San Francisco, güey! ¡De San Francisco, California, güey! ¡No mames, güey! ¡Pensé que eras de allá, no sé, güey! ¡De Inglaterra, güey o algo! ¡Porque! ¡El mamón, el mamón! ¡Oye, grandote, dos kilos! ¡Dile, hombre, con madre, con madre! ¡Nomás se mamaron con el nombre de la ciudad! ¡Manteca! ¡No mames! ¡Oye, grandote, dos kilos! ¡Dile, hombre, con madre, con madre! Dije yo, ¿a dónde vamos? Dijo, vamos a Manteca, California. ¡No mames! Dije, va a ir puro pinche taquero, güey, a verme. ¡No sé! ¡Ese es Toton! ¿Qué es Toton? ¿Ese pinche perico así? No, ese perico está muy raro, el que traes tú. ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Es esta madre! ¡Con mamaras esas, mija! Pero tienes que pasar por Manteca para llegar aquí. Salud güey, chúpele, 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 salud ¿De dónde eres güey? ¿De dónde eres? Del DF güey Hasta el aliento me robaste Y arriba el DF Los niños güey Es que pobrecillos mija El único día que lo sacas es hoy Mañana comer comida china El domingo a un parque una pelota Y ya chingó a su madre la semana Y el lunes 5 de la mañana vete a jalar Llega a las 6 de la tarde, 7, cenas, medio palo Y uno piensa que dicen Ay, viven en Estados Unidos, tienen dinero, carro, casa No, es una putiza la que se llevan ustedes ¿Sí o no? Al Chile güey, mis respetos para vivir aquí Y mojado, no mames güey O sea, andar con miedo En México si te dicen 110 kilómetros por hora Aquí, allá te vale madre 200, chingas tu madre Me paro el federal 20 dólares, la regla, 50 Aquí dice 70 Y ahí va Porque el pinche ticket está bien caro Güey, no mames güey Me acaban de dar uno a mí Cállate pendejo Me dio 400 dólares Me van a enchorizar Hijo de su pinche madre Le dije, le dije compa Ten mil, no hagas pedo Llegale güey Cómprale focos a la patrulla Porque no trae Le dije Ah, me chapulé No me parecen pinitos Las pinches patrullas de aquí Hijo de su pinche Y me salió bien raro Porque yo venía acá por Por manteca Manteca, ¿verdad? Pasé manteca güey Y luego llegué Asado de Di vuelta en asado de puerco Y valió madre güey Pinchas pueblos mamones No güey Venía por manteca Y luego ¿Dónde menos te pararon? Ahí Casi Casi llegando a asado de puerco güey Ahí mero güey ¿Dónde están las carnitas güey? Ahí enfrente güey La chingada Ah, órale No, no va bien Me chingaron acá En la curva de la barbacoa Ah, órale güey Oh, es otro pedo güey No, pues es lo chingón güey O sea Somos mexicanos Pero bueno A lo mejor aquí Tiene que haber por aquí De otro país Gente de otro país Nicaragua Ya, llévenselo por favor A esa gente Nicaragua Si me están escuchando Nicaragua Vengan por este cabrón Llévenselo ya No, no mijo Tómale Ahí tengo Ahí tengo Aquí tengo Aquí tengo Aquí tengo Aquí tengo Ay no mijo No Ah, no Sí Sí Pero ahí le va Mira Así me pasó Espérame Le voy a tomar Todo 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 me lo voy a tomar Ok Soy culo Y te lo pruebo Así estaban mamando Ahí en Dallas Chúpale culo Chúpale Me pusieron bien pedo Y me fui Y la gente Picho payaso mamá Pagamos un boleto Tonta ¿Para qué me ponen pedo? Yo me voy pedo Me salí güey Es que yo pedo Me cachondeo Y voy a buscar putas O sea Vale madre güey Al chile Llevaba como 40 minutos Y No me voy a miar Fui a miar Y me fui güey El promotor Eh güey ¿Por qué te fuiste? Yo les dije Me pongo pedo Y me voy Por mejor ella Culito Pero sanito Mira los vatos Dicen culo Como ellos no los dejan Culos Eh Ya no eres como Eh Ya no eres como Tu padre cabrón Mira tu padre Mira chiquito El viejo Prieto Pero mira Dos kilos de huevo Le colgaban a tu papá Tu papá Llegaba tomado Bien mamado Güey Mamado Y tu mamá Le decía Tu mamá Cenas No mames Lo premiaba cabrón Tú No te salgas Nomás trata de bañarte Un sábado Para que veas Te metes a bañar En la noche Y tu vieja ya Esperándote así Afuera de la regadera Así ¿Dónde vas puñetas? Y el vato Es que tenía calor Tienes calor Métete al refrigerador Fuera A chingar tu madre Ah hola Hi Ah Oh yeah No pero Dámelo Dámelo Porque no alcanzo A su madre A su madre Guau Está bien grandota Gracias No, no Que está bien grandota No te voy a dejar inválida Echala pa'l suro Eh 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 Chingatelo Chingatelo No te queda decir eso Mija Se dice Se dice Mamá te becerro Eh ¿Cómo te llamas? Annette Ay guau Beso Guau ¿Casada? Sí ¿Casada? Tan mensa mi hija Chinga Mara ¿Llevas mucho de casada? Ah Cinco días No mames Límpiate Andas goteando Güey No mija Anda goteando Esta pendeja Póntelo ahí Ahí Eso Yo me vengo Ahora sí dámelo Pasame un licuado Ahorita Cinco días Dije ¿Por qué tiembla? Dije ¿Por qué? Ah Pues anda bien aterrizada Hijo de su pinche madre Y las que no han cogido Las de así A mí me tiemblan Pero de dolor Hijo de su pinche madre Ya por la asiática Y la chingada No, no Un aplauso Está recién casada No, el gusto No, el gusto es mío Hermosa La verdad Ven para acá Vamos para acá Para el medio Muchas felicidades ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está? A ver Levanta la mano We Ha levantado la mano Bastantes No, pues Felicidades We Este Y qué onda Qué tal Todo bien Si Si era lo que esperabas No Si O es poquillo Todo bien Todo bien chiquillo Me imagino Porque para eso Necesitas una buena pistola Y yo la traigo Bien atorada Que la traigo No mi amor Hace cinco días Nada más te juntaste Porque aquí no se casa uno Hace cuatro años Hace cuatro añitos Y ya cinco viviendo juntos Y todo Qué bueno Qué bueno Cuántos Así que digas No hombre La vez pasada Lo hicimos siete veces Ocho Cuántos fueron Eso no se dice Cómo no Mija Entonces no te ha echado varios Porque la que es así Ay el señor Ya estás grande Dijo No 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 te andes parando De chingazo Mijo Te hace daño Mijo Ay permite Mija Ahí llegó Otro abuelo No sé qué quiere Gracias Mi amigo Efren Si Efren Tón este Que acaba de llegar Pues dale mija Gracias preciosa Regálame un beso mi amor Y felicidades mi amor Sale Ay güey A ver espérame ¿Qué pasó mi hijo? Te amo Beso 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 Saludcita mi hermano Gracias Gracias mi hijo Pásale 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 Gracias O sea Viejo Y joto No Bueno Se echó un pedo El aplauso De las nalgas Bueno Chúpela cabrones Mija Rasúrate Sentí un pelo Aquí güey Los niños Bueno Es que Es que Es que Como yo Empecé Trabajando Con niños Pues Me preocupa Me preocupan Es que Ya no salen Como queríamos Güey Nosotros Estábamos Bien nobles Bueno Pendejos Para que me Entiendan Que estábamos Te decían Quédate aquí Y ahí te quedabas Y tu mamá Se le olvidaba Al niño Y ahí te dejaba Como pendejo Ahorita No te me despegues No te me despegues Y en lo que checas Un precio Ahí en el Rose Pues no creo Que vaya En otra pinche tienda No No Mija Somos mexicanos Güey En el Rose Te das vuelo Duras 8 horas Adentro de la pinche tienda Hay cosas Que ni te quedan Y las compras Mija Pensando No güey Voy a enflacar Me va a quedar Voy a enflacar Me va a quedar No güey Es que ese pantalón Lo vi en 180 dólares Allá güey Y aquí están 20, 90 güey No mames güey Menos el No güey No, no Y ya ves que Vas a Rose Y todas las etiquetas Que están así Como rojitas Anaranjadas Echa la chinga A su madre Son dos baratas Es Kevin Klan Ah su puta madre Los guaraches Ah su puta madre No es al chile Mija Hay veces que nomás Vas así Onda vamos a Rose Otra vez Pues es que Lo único que hay aquí Y es tu diversión Andar por pasillo Por pasillo Vas y cagas gratis Te robas el rollo Del baño Haces una bolota Lo echas a la bolsa Tuya Sordiado Vas y te robas rollo Vas a Walmart Y no pagas Te vale madre Ay se me olvidó Pagar ese chocolate Si wey Nos vale madre Porque somos mexicanos O sea Somos huevones Si o no Claro Ah no No Allá No aquí no No mijo Aquí el huevón Se muere de hambre A chingar su madre No no aquí dale Oye mijo Hasta la pinche Trae la escara Aquí pagarla mijo Pinches 800 dólares De mensualidad Y la chingada Tener un carro Aquí por todo Te cobran wey Aquí al chile wey Vato que viene aquí Todos son fieles cabrón Cabrón que viene a Estados Unidos Es fiel Si o no No Hay viejas que dicen No Es que esta anda de culero Mija Aquí las putas Son bien caras de madre Nada por agarrar La verija Mil dólares No vames Mejor la veo Y me la jalo Chingue su madre No 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 Es que nomás Imagínatela wey Imagínate Dale un yuki Un raspadito ahí Mil dólares No mames wey Mejor imagínatela Y agarra a tu esposa Dale así Cierra los ojos Y piensa que es ella Ay la que andaba allá Ay la del barcito Ay Pero pues no es lo mismo Porque las que ves allá bailando Pues Flaquita la verija Así flaquita Tu vieja Gorda la pinche verija No sé por qué Fíjate Y tan flacas de aquí Pero Se les hincha abajo Como que tienen El enigma De la burra Frentona Se pone un pantalón Apretado Se le ven más huevos Que a ti A tu vieja Un bultote así Hijo de su pinche Madre Y hay amigas que Eh se te ve con madre Ese No le hagas caso Esa culera te quiere empinar Wey Quiere que hagas el ridículo Tú no mija Si ves que Dices tú Ah se me ve un chingo de huevo No este no no Mejor un vestidito Para disimular la verija Frentona Y la chigada A ver ese pinche Ese pinche gorroso Que quiera A ver Nomás quiero ver Nomás quiero ver A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? Espérame ¿Cuál es? No 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 ¿Cuál es ese? ¡Y arriba todo el mundo! ¡Oh eh oh! ¡Oh! A ver ándale Quiere salir en la cámara Ándale 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 Aquí aquí Yo te estaba mandando mensajes Sí te los contesté Jaime Zambrano A huevo Te lo contesté Me dientes que me ibas a dar mi chamoy Claro que sí A eso vengo Chamoy Y también te voy a dar Manten los coconitos Y arriba todo el mundo Y arriba mi gente bonita Hola Ay güey Hasta que veo gente Hasta que veo gente de dinero Chingado Es que es VIP Clase media Y Dios te ayude Ay los de arriba No me ven Mira güey De aquí se ve con toda su madre ya Arriba los de arriba No bebé Qué chingón Qué bonito se siente Guau güey Guau No 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 Tengo mucho ya ¿De dónde vienen? De Antioch ¿Qué es eso hija? Es pinche chévez de jotos Estas que Mango güey No traes tajín Para echarle Salud cabrones Salud cabrones ¿Qué parte no entiendes cuando te digo? Digo que no Aquí donde dice puñetas Le picas Y se voltea la cámara Y luego ya Aquí Aquí donde dice puñetas Y luego le picas Pícale al rojo Pícale Mijo no es foto Estás en video Hijito Hombre Nicaragua Nicaragua Ya váyanse Para su pueblo Ahorita Vamos a echarle Esmerito Arriba Arriba La mano viene arriba 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 La mano viene arriba Oye qué bonito gente En serio Ya veo por qué se llama Manteca el pueblo Sí porque sí Hola ¿Cuántos kilos? No sé No sé No sé Don José ¿Qué tiene? Subele poquito Ah mira trae chamoy No mames Gracias No mames Ah también tu camisa Cabrón Subele el Facebook Francisco Subele poquitititititi Sorry El de Facebook Ah ok Oye ¿De dónde eres? Nacido De de nuevo a California No, no, nacido, nacido. ¿Se diluva? No, nacido. ¡Ay! ¡Ay! Nunca había sentido un ombligo. ¿Qué? ¡Ya fue todo, pinche pitillo! Pito chico, pito chico, pito chico. Por eso no tienes vieja, por el pito chico. Por eso te dejó la vieja, por el pito chico. Espera, me deja que pasen las princesas de la pasarela. Bienvenidas. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿De dónde son? Bienito. Usted agárrele, mijo, eso soy. Soy de ustedes, cabrones. Una foto. ¿Eh? Una foto. Valen 20, mi hija, las fotos. Gracias. Ah, pero me diste bebida. Píquele, mi hija, vienes toda pendejada. Píquele. Dale, mi hija, no le piense. Ahí, donde dice San Luis. Ahí le pica. Gracias, mi hijo. Gracias, gracias. Saludos, mi rey. Saludos, saludos. Oye, Nicaragua, ya siéntalo este cabrón, hijito. ¡Ay, Dios mío! Aunque la jaula no sea de oro, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Y arriba, las mujeres tóxicas, cabrón. Güey. Eh, güey. Los niños, güey. Chinga, madre. Es que... ¡Wow! Ven, ven, ven. Entréganmelo acá, güey, ven. ¡Arriba, arriba! ¡Wow! No, güey. Es que no se ve todos los días. Eso da gusto recibirlo. O sea, me das un cuadro y soy tu puta. Gracias, mi hermano, por este detalle, con admiración de la familia Palafox, Chamoy, el puente de San Francisco. Dame, te mamás. Gracias, mi rey. Este va para el bar. Va para el bar. Va para el bar. Puro pedo. Los tiran en el avión antes de venir a subir. No te creas. Muchas gracias, mi hijo. Gracias por el detalle. ¡Ay, la manota! Espérame, espérame. ¡Ah! 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 ¿Está bien bueno? ¡Oh! ¡Ah! Mira, mira la mía. Mi mano de joto, mira. ¡Ah! ¡Eh, güey, eh! Este, este, mira. Véndemelo, véndemelo, véndemelo. ¡No, güey! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Chamoy! ¡Ah! ¡Te mamaste, güey! ¿Era el pitote? ¡Ay, ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Estaba viendo el dedo sin uña y yo! ¿Estás casado, güey? No. Pues es que ¿quién te va a aguantar el dedo, güey? ¡No mames, compadre! ¿Nunca te has casado o qué? ¡Tres veces! ¿Y qué ha pasado? Dijo, no, se han muerto todos de asfixia. Les mete al dedo y... ¡No, güey! Pues les mete el dedo y le toca la campanilla y le tapa ahí. ¡Si yo lo sentí aquí, güey! ¡No, güey! ¡Tres veces, compadre! ¡Pero eres joven! ¡Guapo! ¡48 años! ¡No, me compadre! ¡Eres del 7'4, güey! Tengo con mi hijo... Apenas, este... Ese morro fue el que te descubrió en las redes sociales. A ver, el hijo. Pásale para acá, por favor, el hijo. Ha de ser bien puñetero. Ven. ¡Qué pasa, el desgraciado! Es el más morro. ¿Cuántos años tiene? ¡19! Échamelos todos, mañana los cago. Si no los cago, se me hacen en grudo. Y tú, échamelos en la espalda para hacerles caballito. ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Yupin Dieras! ¡Yupin! ¡Yupin! ¡¿Sí, estoy bien más brincos? ¡Sí, Yupin más! ¡Yupin Dieras! ¡Yupin Dieras! ¡Yupi Dieras! Ah, que le ayudas Está temblando Pues es de la emoción, hombre Papá, hijo, güey, me lo has hecho mal ¿Tienes novia? Ah, puto Soltero Eh, güey, te voy a contar algo No te vas a reír, güey Que iba a subir acá, güey, las escaleras Me caí, güey Y dame un putazo aquí, ¿ya viste? Aquí en el codo A ira Oye, ¿por qué? ¿Por qué te tocó el pito chiquillo y papá grande? ¿Si es tu hijo? Sí No le hagas el ADN, Ale El pito N, no sé, o algo Eh, güey, pero ven, güey Estás muy joven Y aquí hay muchachas solteras ¿Cómo te gustan? Soy jontillo ¿A poco sí? No, no ¿Cómo tiene que ser esa mujer Que llega a tu vida? O sea, físicamente, güey Por fuera Físicamente Pues Expectativas muy altas Expectativas muy altas Pero si tú no tienes expectativas altas ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Lo muestras? No No, está loco aquí, no, mijo O nomás tienes una pierna Y este es el pito Capaz de que le falte una pierna Y yo pensando que eran dos No, hombre, mi carne seca En serio Que este Decía Don Ramón El tripa seca El tripa seca No, qué bueno Ojalá te consiga Estudias Manga High school High school High school One, one, two Two, one, three One, two, three Está puñetín Ya no te la jales tanto Menso Eres un gilipollas Achille, sí te la jalas Mañana chaquetón O sea, sí te la jalas Tu papá se la jalaba Y de reversa Tú también ¿Cuántas? ¿Tú cuántas aventabas de morro? Diarias Uh, hasta que me quedaba loco ¿Tú cuántas? ¿Cuántas crees? Uno seis Cinco, seis No sé Unas No sé cuántas Tantas que perdí de contar Mijo Por eso ya no ves bien, hijito Un aplauso Gracias por el detalle, muchachos Gracias Gracias, mi hijo Gracias, compadre Por el detallito Hombre, a ti Chamoy Eh, güey ¿Qué onda, güey? Te amo Yo también, güey Tres puntos, ese Checa el paisaje, home Voto loco forever, ese Y se me hace que todos Están aquí por la pinche película De sangre por sangre, culeros La vieron de morrillos Bien traumado Vamos a California, puto Vamos a California, ese Dice mi compadre Que se baje Es que si me bajo, güey Es una falta de respeto Para los de arriba No me van a ver, cabrón Por eso mejor Espérame Espérame Nicaragua Siéntate, hijito Siéntate, mi vida Siéntate Ese de negro Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Tú, tú, tú Tú, ven pa'ca Tú Estás bien, mami Ven pa'ca Rápido, véngase Súbase, cabrón Súbase, culo Súbase, culo Súbase, culo Ahí viene uno Súbase En vez Mira, en vez de bajarlos Porque, para respeto Los de arriba Porque después No van a ver la mareada Los voy a subir Aquí me los chingo Si es lo que quieren El bigotón que quería Chamoy Pásamelo pa'ca también El bigotón que está Chingue, chingue El bigotón que le dice Chamoy Véngase pa'ca Véngase, véngase Véngase pa'ca Vámonos Échamelo, échamelo Échamelo Páramelo Véngase, compadre El bigotón Échale, échale Vente, vente, vente Vuelada Vámonos Vámonos Sobres, sobres ¿Eh? Uno más Uno más Mija No trabajas en Walmart Es que tiene voz de Walmart A huevo No, tranquilo Espérame tú Wilson, tranquilo Quédense de aquí ya Ya, bueno Vamos a hacer un chingo Tu nombre Rápido Nombre Nombre Sí, ya sé que eres puto Pero ¿cómo te llamas? Puto Otra vez Tu papá es puto ¿Y tu mamá? Puta Otro cabrón Ya no se suben Solo un putazo, güey A ver El que no me diga el nombre Bien sexy, güey Chingar su madre pa'bajo Tiene que ser bien jota Aunque te llames Pancho Así Pancho O sea Es tu nombre Y luego te cachondeas ¿Ok? Ahí va Tu nombre Filimon Te falta el No te agarres eso Y tú Juan Gabriel Y tú César Javier Me agarraste con la boca abierta Y tú Eric Yo sabía que esas pinches chiches no eran de a de veras Te las pusiste, Jotón Qué bonitos ojos Y no has visto estos Y tú Jaimito No, no, no Es Jotón, güey Jimmy Jimmy No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya cuando la mamá no tiene paciencia No, no Y tú Jesús Alejandro Shona Chapada Ah, manteca Tú le dices de manteca Tú le dices de manteca Y tú Jesús Ay Y tú Angel Angel Yeah Angel, pura mamá Y cuando va Y cuando va a México Melitón Melitón Apaga la estufa Y tú Miguel No se dice Miguel Miguel, ¿verdad? No Michelle Y tú Michelle Güey, al chile Al chile, güey No sé, güey Me acordé De la casa, güey Es que tengo una perra chichona Igual así Y así le cuelga la lonja A la pinche perra Se embarazó Y le quedó todo guau El peo Y la chile Ay ¿Qué? Chiche, chiche Entre coconitos Y tú Nelson Nelson, güey Es que tú eres aquel Yo soy el macho Pues aquí se te va a quitar, hijito Eso espero que seas macho Aquí ocupamos machos Aguérdense el celular, compadre Aguérdense el celular Prepárense Cada quien Y luego, mijo Después de los cinco Pega el chicle con madre, güey A lo mejor no llega Hay que Hay que doblar la manguera Y luego Soltarla, mijo Así la haces cuando Vas a regar Doblas la manguera Cinco segundos Y lo sueltas Y así te queda el pelo Todo así Hecho bolas Y todo como Como con engrudos Así Le cite ahí Así como que Hecho 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 Jajaja Hoy lo pabellón De Arteaga Aguascalientes Aguaare Cabrón Ya, mijo Ahí vas Espérame Ya Para bajito Para bajito Vamos a comenzar Con esto Para bajito Para bajito Ok Prepárense Son un chingo ¡MICHOACÁN! ¿Tú de dónde eres? ¡SINALOA! ¡DURANGO! No, no, es que... ¿Qué onda güey, qué pedo? ¡Sí güey! ¡Sí, ya menos se va! ¡Comparito! Mi... ¡Ay, gusto güey! Yo... Me trajeron, me trajeron para ver este show porque, o sea, me gusta ver mucho ¡Comparé! ¿Te gusta ver mucho mis videos? Yo te miraba... Yo te miraba cuando andabas... Cuando estabas con el América, cuando ibas a la selección... ¿No es Hawktemok? ¡Ja, ja, ja! ¿La cagué? Pero lo vamos a llevar a Tepito para que le den cuello ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Un juguito, nada? ¿Qué me viste cara de Smart... ¿De Marketo o qué pedo? ¡Ah, no, sí! ¡Arriba, compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú manda el pin saludo! Un saludo para toda la gente de Durango, en especial... Para mi hermano Felipe Alonso y un amigo Wilson... ¡Saludos! Ok... Ah, también manda saludos... Mi ex que no me echaba lonche, ya no te quiero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y arriba Durango, sí señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No le echaba lonche... Mijo... Si tuvieras casado conmigo, tampoco te echara nada, mijo... Ni la bendición te echara, eres bien puta, güey... Te agarraste de un tubo y le pusiste el culo en la boca al señor de Guadalajara... Y el oso se... ¡De arriba todo el mundo! ¡Sí! Los de arriba ni los veo, pobrecito... Pero... No, si hay... A ver, ahí va... ¡Ahí va! ¡Los de arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! Pensé que era aquel... ¡Ah! ¡Es que tienen la misma cara todos culeros! ¡Maldadero! ¿Quién se ríe de tambor? ¡No! 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 ¿Qué ha pasado, mi rey santo? ¡Cumpleaños hoy, cabrón! ¿Cumples años? ¡Ah, pues te quedé en tu casa, güey! ¡Ah! ¡Aquí vinimos a ganarnos esas mamadas! ¡Dá, te creas! ¡Un aplauso! ¡Beso! ¡El abrazo y el beso, mija! ¡A él, no! ¡Viene para acá! ¡La señora viene dármelo a mí! ¡No, yo no cumplo! ¡No, si quieres dámelo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Se lo pido, yo no me lo da, cabrón! Oye, está muy guapa la señora, compadre. ¿Dónde te la conseguiste? Pues ya ves que vamos hoy. ¿Cuánto llevas con ella? 22. ¿22 qué? ¿Horas? 24. Dijiste 22, culero, y luego 24. ¿Qué pedo? Como que andaba dos años de puto, eh. Es que, güey, por más de que las viejas digan, no, quédate puto, vea que no se puede, compadre. A Chile era puro jale, compadre, puro trabajar. No sé, pero el señor como que quiere una canción que le quede. Ahí quédate, no te vayas. ¡Manos arriba todo el mundo dice! ¡No vayas a ser conmigo sin tu amor! ¡Todos arriba! ¡No seas cual sea mi destino! ¡Sin tu amor! El coro, el coro, le gustó el coro, el coro. ¿Qué dices, güey? Que dice un amigo mío que vaya a hacer un beso porque le van a los tigres y quiere que le des un beso, güey. Dile que... ¿Cómo dices? Dice que mi amigo que le va a los tigres que quiere que le des un beso. ¿No tienes el video donde una vieja dice, estás bien pendejo? Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! ¡Pero bien pendejo! Y luego dices tú, oye, ¿por qué los deportaron? ¿Estás viendo, mija? ¡Pendejo! ¿Por qué crees que los deportan, hijita? ¿De dónde eres? No, es que mi amigo dice que le des un beso de Monterrey, que le van a los rayos, que le van a los tigres. ¿Qué pasó, mi Rey Santo? Yo soy el primo del Coyote. Yo soy el primo del Coyote. ¿Eres primo de quién? El Coyote. ¿Eres primo del Coyote? ¡No! ¡No! No, no sé quién es ese, mijo, pero bueno. ¡Y arriba mi gente de California, Chío! Sí, sí, sí. Gracias. Thank you. Chirigüilla. Quiere venir Chirigüilla. Chica. Chica, 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 dale ma. Chica, 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 por detrás. Chica, 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 chica. ¿Eh? Un show con usted. ¿Tú quieres un show conmigo? ¿Sabes qué quiero yo? No. ¿Sabes qué quiero yo? Esa pata de camello que traes aquí, hija. ¡Ay! Hasta se te cayó el de éste de la emoción, hijita. Ven, mi amor. Ven. ¡No! 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 Madre, me siento como en allá, como... Me siento ya como en la India, por allá. ¿Estás casada? Sí. ¿Quién te chupa todo eso? Pues mi esposo. Mi esposo. Te va a chupar el burro. Man. ¡Pero es de macambre! ¡No te lo voy a chupar aquí, hija! O sea, sí traigo ganas, pero no, ahorita no. Estoy jalando. Ok, ¿cómo te llamas? Liz. ¿De dónde nací? ¿De dónde, mi amor? En Guanajuato. Salúdame a tus tías, hija. La vez pasada fui y como que tenían frío. Estaban así, era. Eh, güey. A Chile fui a Guanajuato, mija. Y hay momias que no tienen ropa. Pero tienen pelos todavía. Hay momias. Güey. Pero unos pelotes así, mija. O sea, no mames. Así con ganas. Así como que iban a un baile. ¿Qué onda? Espérame, déjame un chongo. O sea. Épale. Es que en aquellos años no se rasuraban. Ya se ras... En aquellos años. Ahorita sí la traes limpia. O alfombrada. Ketty. ¿Eh? Ketty. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué te importa? Me gusta. Ah, también las rebanas. Ah, órale. ¿Cómo dijo? Ok, mi amiga Kena. Pues muchas gracias. No. Ahí está el shot. Kena. Me llamo Liz. No, Kena el goto, mija. Qué bárbaro. Vámonos. ¿Quiere el shot? Vámonos. Súperle, mi reina. Súperle. Venga, 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 venga. Eso era todo tu pedo, no pagar la foto. Gracias, mi amor. Mírate mucho, chiquitao. ¡Ay, güey! ¡Intento, compadre! ¡Ya te extrañaba, puto! ¡Ya sé, viejo! Me estaba mandando puro pinche abridor pinchurriento. Pinchurriento, compadre, pero ahorita te toca otro más pinchurriento. Más pinchurriento todavía. Pero una ciudad de primera, compadre, Stockton, esta noche. Stockton, California. Stockton, California. Y viva, y viva México, señores. ¡Viva México!